40 minutos, fue largo, el otro día estuvimos bastante, nos enrollamos, ya lo tenemos una vez, no nos va a salir igual, cuando veáis que nos trabamos, cuando nos trabamos que corten, cuando me quede con la mente en blanco ya me lo cortará, si que lo corten eso de trabajar con red tiene sus ventajas Bueno, en primer lugar queríamos agradecer a Telecae, toma la tele, Carlos, Celia y Leopoldo, la posibilidad que nos brindáis para hablar del tema de las marchas de la unidad, las marchas de la unidad es un movimiento social El que se presenta, presenta a los demás y entonces es cuando hicimos cierre, no antes, porque queda infinitamente mejor Vale, nada, nada, tranquilo Ya, empezamos Queríamos agradecer a Telecae, a Toma la plaza A Toma la tele, perdón Toma la plaza, estamos acostumbrados a estar Bueno, en primer lugar queremos agradecer a Carlos, Celia y Leopoldo, a Telecae y a Toma la tele, la posibilidad que nos brindáis para informar sobre el tema de las marchas de la unidad Es muy lamentable que los servicios públicos de información, pues en este caso estén en unas posibilidades informativas bastante escasas Agradecemos esta posibilidad Las marchas de la unidad es un movimiento social que se opone en principio a las políticas antisociales que está llevando a cabo el gobierno, emanadas de la Troika Y que efectivamente están en una situación de deterioro continuo de la situación económica del país La situación es muy sencilla En los últimos cinco años hemos visto que paulatinamente se han deteriorado las condiciones de vida de los ciudadanos La mayoría de los trabajadores han perdido una media de un 20 o un 25% de su poder adquisitivo Las familias españolas están en una situación económica sencillamente de emergencia social Y consideramos que la situación de seis millones de parados Donde el 40% de esta población no cobra ninguna prestación Unido al hecho de 400.000 desahucios, 450.000 españoles jóvenes que están en el exilio económico Crean una situación verdaderamente insostenible El verano pasado la mesa estatal del Frente Cívico se reunió y convocó a otros sectores sociales Para preparar una movilización social junto con sindicatos, colectivos de trabajadores El SAT principalmente, sindicatos de trabajadores de Andalucía Para formar y constituir lo que se ha denominado las marchas de la dignidad El fin principal es sencillamente oponernos a las políticas económicas que emanan de la Troika Y que el gobierno las está aplicando de forma sistemática En principio las marchas de la dignidad son ocho columnas Que parten de los distintos territorios de las comunidades españolas Seis columnas de ellas son las que provienen fundamentalmente del norte, sur, este y oeste De los cuatro, en fin, de todos los ejes cardinales Pero hay dos de ellas que vienen de fuera Una es la columna internacional formada por personas que parten de distintos países de la Unión Europea Y otra es la columna de migrantes que también participa en estas marchas La confluencia va a ser el día 22 de marzo en Madrid Y consideramos que este día es un día fundamental para contestar a estas políticas de privatización A estas políticas antisociales que el sistema está planteando contra la ciudadanía En principio, después de recorrer miles de kilómetros El día 22 entrarán en Madrid, como decía anteriormente ¿En qué se diferencia? Bueno, las diferencias podríamos decir que son novedosas Las marchas de la dignidad es un movimiento completamente novedoso en este sentido Se parecen o son similares en algún aspecto a las marchas que se hicieron hace dos años Las marchas reivindicativas de los mineros cuando efectivamente estaban siendo privados De una serie de derechos históricos Pero no son una manifestación de tipo sectorial Se tratan de movimientos sociales Las marchas de la dignidad es un movimiento social En contra de todas las políticas que se están aplicando por parte de la troika europea Y efectivamente aplicadas por el gobierno, en este caso el gobierno en España Se parecen, digamos, en algún sentido En algún sentido se parecen a las marchas mineras, como decía Pero evidentemente confluimos también con otros movimientos sociales Como pueden ser las mareas Donde efectivamente la resistencia social que han puesto al sistema durante los últimos cinco años Es un modelo a seguir Y las marchas pretendemos seguir ese modelo de resistencia en contra de estas políticas La verdad es que la gente se encuentra en una situación, como ha descrito Leopoldo, tan grave Hoy mismo acabo de oír que solamente en Madrid hay unas dos mil personas durmiendo debajo de puentes Sabemos, por ejemplo, que hay millones de familias que no tienen ni para alimentar a sus hijos Ni para dar calor en sus casas Entonces, ante esa situación La gente, lógicamente, en cualquier momento de estos Primero, piensas en cómo recomponer tu ánimo, sí Pero fundamentalmente ahora mismo Esto está encabezado por una serie de personas que pensamos que no podemos quedarnos en lamentos Sino que tenemos que luchar Porque esto no solo ya es en sí terrible en la situación actual Sino que va dirigido a situaciones peores Es decir, que si no ponemos manos a la obra y dejamos de lamentarnos Realmente vamos a ir a situaciones que no habíamos soñado ni en las peores pesadillas Y creo que merece la pena apostar algo por la esperanza Además, hay, como vamos a ver después en algún otro comentario Hay esperanza No es una esperanza ilusa Es una esperanza fundamentada en criterios económicos y científicos Y tenemos que intentarlo Porque nos jugamos todo Realmente el futuro y el presente no puede ser más negro Las marchas de la dignidad son un movimiento fundamentalmente pacífico Las marchas de la dignidad están absolutamente en contra de la violencia que supone no llegar a fin de mes con salarios de miseria Las marchas de la dignidad van en contra de la pobreza energética Van en contra de los trabajos, de los contratos de trabajos que no permiten a quien los desarrolla Tener un proyecto de vida mínimamente digno Las marchas de la dignidad Saben perfectamente que lo que no hagamos el pueblo Lo que no haga la ciudadanía no lo va a hacer nadie Y salimos a la calle para plantarle cara a un gobierno que está absolutamente teledirigido por unos poderes Que sepamos, no nos ha llamado nadie para que decidamos que sean ellos los que deben gobernar este país Se nos engaña La democracia y el capitalismo son incompatibles No puede ser sustituida la voluntad del pueblo en las urnas por el número de acciones que tenga tal o cual corporación Además la gente, estamos, hay mucha gente ya en la calle Ayer mismo se vio en la manifestación a favor de que no se haga una reforma de la ley del aborto Como la que planea el partido popular La gente en general ya hay una masa bastante numerosa Y creemos que va a crecer Que son gentes que nos hemos dado cuenta De que nos pretenden engañar con palabras De que sus políticas son miopes, egoístas, erróneas Y que tenemos que tomar el control de la legislación Tenemos que tomar el control de nuestras vidas Y planificar otro futuro Poniendo un stop en el presente Las marchas de dignidad planteamos Varios lemas que son los siguientes No al pago de la deuda legítima Servicios públicos para todos de calidad Derecho a la vivienda Y empleo digno O renta básica El tema de la deuda es un tema sangrante Que toda la sociedad está sufriendo En estos momentos estamos pagando todos los días 105 millones de euros Por los intereses de esta deuda Ilegal e ilegítima Y evidentemente si hacemos números Simplemente podemos llegar a la conclusión De que al cabo de un año Estamos pagando 38.000 millones de euros Solo de intereses de esta deuda Que como todo el mundo sabe Se aproxima al billón de euros Quiere decirse que Prácticamente todo lo que estamos pagando En intereses se dedica a educación El mismo presupuesto estamos gastando En educación para toda la sociedad española Que para el pago de los intereses de la deuda Esta situación es insostenible Es insostenible cuando efectivamente Estamos viendo que El gobierno Exige y garantiza el pago de esta deuda Modificando la constitución Junto con el bipartidismo Junto con los partidos que han gobernado hasta ahora El PSOE y el PP Modificando la constitución en una semana Y aplicando un artículo 135 Donde se dice que prioritariamente Es necesario pagar la deuda Es necesario pagarlo a deuda A costa efectivamente De destruir derechos históricos y sociales Como son los derechos laborales adquiridos Y como son efectivamente Las pérdidas económicas Que tenemos de presupuestarias En educación, sanidad y pensiones Es una situación Que en ese sentido Consideramos que no ha acabado todavía El déficit público está en unas cuotas Inasumibles Peor todavía que al comienzo de la crisis Después de los recortes sistemáticos Que se han hecho Estamos todavía en unas proximidades Al 10% de déficit público Eso quiere decir Según palabras de Cristina Lagar La semana pasada en Bilbao Que las políticas de reformas Como dice el sistema Tienen que continuar Tienen que continuar Y eso significa Y todos lo sabemos Que son políticas De recortes para los servicios públicos Sanidad, educación y pensiones Y sabemos en ese sentido Cómo han sido destruidos derechos históricos Que desde luego en el futuro No podemos ni debemos consentir Además Ya muchísima gente sabemos Que aunque quisiéramos pagar Eso que llaman la deuda No podríamos Realmente es impagable Lo que nos aboca es A la miseria A la pobreza más absoluta A cotas de miseria Y de restricción de derechos Inasumibles Y además de todo Esto simplemente recordarlo Yo no estoy diciendo ahora Algo que no sepan muchos De los españoles La deuda La han generado No los ciudadanos Propiamente dicho España Al iniciarse este periodo Que llaman crisis Algunos Y que tampoco nos engaña Con esa palabra Realmente la deuda pública Era bastante baja Hay estudios Que puede Todo el mundo puede consultar En vídeos Que han fabricado expertos Expertos de hacienda Donde la deuda Propiamente La deuda pública Era perfectamente Razonable Lo que No era razonable Era la deuda De las grandes empresas La de los bancos Y esa Nos la han metido Y voy a utilizar Una palabra Muy coloquial De Macuto Nos han querido Hacer Un juego Malabar Para Intentar Engañarnos Desde luego A muchos No nos engañan Y que paguemos Todo eso No podemos pagarla Y además No es ilegítima Y odiosa Como se dice En muchos de los De los escritos Y los Soportes de difusión Que están al alcance Del que quiera Yo sé que Mucha de la gente Que pueda escucharnos Ya conoce todo esto Simplemente Lo que queremos es Que vean Que alguien lo dice Alguien normal Y corriente Que lo dice Todos los hombres Y mujeres Que se van a citar En Madrid Desde todos los puntos Del estado Para el día 22 de marzo Vienen con la intención De cambiar Una situación Totalmente injusta Vienen Contra que se saque Arrastras A la gente De sus casas Porque no puedan pagarlas Vienen Contra la violencia Que supone No poder Dar a tu hijo La comida necesaria O la atención médica necesaria Los hombres y mujeres Que desde todos los puntos Del estado español Están Han emprendido Ya ese camino Hacia Madrid Y se concentrarán En el día 22 Vienen a cambiar Un sistema Fundamentalmente Violento E injusto Vienen A decirle Al gobierno Y a quien Todo el que quiera Escucharlo Que basta ya Que esto no puede Seguir así Que es una gestión nefasta Es que no es Ni gestión inteligente Siempre nos han dicho Que el empresario El emprendedor Necesitaba Traer Atraer beneficios Porque arriesgaba mucho Pero ahora vemos Que el riesgo Lo pagamos los demás Lo pagamos La ciudadanía Entonces Aparte de que es mala gestión Es hipócrita Miope Y por aquí Creo que muchos De los que nos puedan oír Coincidirán con nosotros En que tenemos que hacer algo Y lo más pacífico Que se puede hacer Es esto Que la ciudadanía Viene efectivamente Como dice Carlos Con todo legalizado En plan pacífico Hacer valer Sus razones Hacer valer razones No venimos En plan No vendrán En plan violento Vendrán por toda España Les van a recibir Por muchos pueblos Pero todos Con esa característica De utilizar La razón Pedir buena gestión Y en plan pacífico Vienen Perdóname Vienen A reivindicar Su soberanía Que contempla La soberanía Que contempla La constitución No están pidiendo Nada del otro mundo Quieren que la soberanía Vuelva al pueblo Y que sea el pueblo El que decida Su futuro Y no Que ese futuro Venga decidido de antemano Por no se sabe quién Las políticas Que preconiza La señora Cristina Delgar Fondo Monetario Internacional Sencillamente Son inaceptables Porque plantean Nuevas reformas Que van a suponer Nuevos esfuerzos Y nuevos sacrificios De la sociedad española En la sanidad En educación Y en las pensiones Los datos son verdaderamente Alarmantes Se han despedido A 55.000 trabajadores De los servicios públicos sanitarios 50.000 profesores Han desaparecido O han suprimido Su plaza En la enseñanza pública El copago En la sanidad Es una realidad Que está ahí Son 1.000 euros de media Los enfermos crónicos hospitales Se está privatizando El tema De las transfusiones El tema De las pensiones Es verdaderamente También indignante Se han congelado Las pensiones Y se plantea Con la nueva reforma Que se ha llevado a cabo Por el gobierno del PP Se plantea La modificación En los poderes adquisitivos Que prácticamente En 10 años Va a suponer El 30% De la pérdida De poder adquisitivo De estas pensiones Esto supone Sencillamente Unos sacrificios Totalmente inasumibles Por la sociedad Y no estamos dispuestos En ese sentido En la marcha de dignidad Vamos a decir Basta ya Basta ya De sufrimiento De la sociedad Y basta ya De recortes Y de políticas privativas De esta sociedad La verdad es que Esto que llaman crisis Y que muchos Llamamos estafa Afecta Afecta a profesiones A situaciones sociales Que nunca jamás Pensaron Que iban a verse En esta Hay ingenieros En paro Que están luchando Por ejemplo Por conseguir O un trabajo Digno O una renta básica Todos los estamentos Profesionales Están afectados Y por lo tanto Lo que tenemos Lo que tenemos Que hacer Es unir todos Los esfuerzos De la forma Más económica Y pacífica Y hacerles ver Que no somos Tan ingenuos Como piensan Que tenemos energías Que tenemos Un pensamiento Que sabe analizar La situación Que conocemos Que tenemos Que hacer los pagos De nuestras deudas No de las de otros Y que eso Que nos quieren imponer Con palabras Como austeridad Nosotros Todo el pueblo español Ha conocido La inmensa mayoría Del pueblo español Sabe lo que es La austeridad Porque la ha tenido Que practicar Durante años Esto que nos quieren Imponer No es austeridad Es un castigo Además Irracional Miope Que a ellos mismos Les va a llevar Al abismo También Es decir Que hasta El culpable Por falta De capacidad Por falta De voluntad Se va a haber Afectado Porque A los ciudadanos Las clases dirigentes Los necesitan En muchas facetas Los necesitan Como consumidor Y lo necesitan Como productor Porque realmente La riqueza Esto es mi opinión Fundamentalmente No puede Prescindir del trabajo El trabajo Lo haga una máquina O lo haga una persona Es fundamental En la producción De bienes Y creo que Merece la pena Hacer un esfuerzo Que se animen todos A participar Que será La medida Que menos coste Vaya a tener Todo lo demás Nos va a salir Mucho más caro Mucho más doloroso Y para las gentes jóvenes Decir Que nosotros Venimos de épocas En que la austeridad Era obligada Y que hemos ido mejorando Hemos ido mejorando Gracias al trabajo Y a la lucha Y llamamos A esa lucha Pacífica Desde las marchas De la dignidad Denunciamos La situación De corrupción Que atraviesa La sociedad española El caso El caso Nos El caso Ertel Gures Bárcenas Emperador Etcétera Etcétera Son múltiples Y es una vergüenza La situación Que estamos padeciendo En ese sentido Que la sociedad Esté privada De los servicios Que tiene que tener Y que haya una sociedad Corrupta Fundamentalmente Consustancial A un bipartidismo Que efectivamente Ha consolidado Una situación Que tenemos que Intentar acabar Con ella Provoca Una indignación General De los ciudadanos La corrupción Es uno de los temas Que efectivamente Está entrelazado Con el sistema Que estamos viviendo Se están salvando A los bancos Y no se salvan A las personas Se privatizan Los beneficios Y en cambio Se socializan Las pérdidas En el tema De la banca El caso Es sangrante Se han privatizado Se han privatizado Bancos Que previamente Se habían aportado Porque eran insolventes Se habían aportado Cantidades económicas Como Nueva Galicia 10.000 millones De euros Y luego se han vendido Por mil millones Quiere decirse Que el resto Lo tenemos que financiar Los ciudadanos Cuando resulta Que la situación Es sencillamente De indignación En este sentido Planteamos Planteamos Que es una vergüenza Que exista Lo que se ha llamado La puerta giratoria Que presidentes de gobierno Como el señor Aznar Y el señor Félvico Montárez Junto con ministros Como Solvez Elena Salgado El señor Zaplana Etcétera Estén en consejos De administración Dirigiendo Compañías O por lo menos Gestionando desde esos consejos Compañías Que previamente Como Endesa Habían sido privatizadas Sencillamente Consideramos Que eso es una ofensa Más para la ciudadanía Y que el sistema bipartidista Es consustancial A la corrupción Y denunciamos Esa situación Desde las marchas De la dignidad Las marchas De la dignidad Son antisistema Están totalmente En contra De un sistema Que permite Como dice El compañero Leopoldo La corrupción En todos los niveles La corrupción Generalizada Que está instalada En el corazón De la sociedad Las marchas De la corrupción Son antisistema Porque están En contra De un sistema Que saca A la gente Por la fuerza De sus casas Porque no la pueden pagar Es antisistema Porque No puede tolerar Que las leyes Se apliquen Para según quien Y que La justicia No intervenga En casos Tan sangrantes Como puedan ser Pues Los casos Que todos los días Salen en la prensa Y vemos Andando por la calle Tranquilamente Auténticos delincuentes Que han dejado En la ruina A cientos De miles De ahorradores Las marchas De la dignidad Son antisistema Y están en contra De un sistema Corrupto Que no puede llegar Que no tiene razón De ser Que ya está bien De que Se haya Bueno Aquí Aquí me Me paro Si queréis No No vamos a acabar No quedan dos cosas Si quieres Algo Quería Simplemente decir Que El hecho De que Un presidente De gobierno Subiera a la tribuna Del Congreso De los Diputados A decir Que iba A prestar Unas medidas Impuestas Por Una fuerza extranjera Me cueste Lo que me cueste Ahora Se ve Que había Una falta De previsión Que no conocía Cuál era El trasfondo De sus palabras Y que aquello Inició Una dinámica Que todavía No hemos sido Capaces de parar Pero que las marchas De la dignidad Van a tratar De poner fin Las marchas De la dignidad Quieren abrir Un futuro De esperanza Para toda la clase Trabajadora Y para toda la sociedad Que está Padeciendo Los recortes A que nos han llevado Este negocio Tremendo De una sociedad Capitalista Que ha vivido Por encima De sus posibilidades Que ha robado Por encima De sus posibilidades Y que Ahora Pretenden Que esa factura La paguemos todos Los que han vivido Por encima De sus posibilidades Han sido Unos poquitos En realidad En esa mayoría No ha vivido Por encima De sus posibilidades Sino que han estado Comprimidos Los salarios Hemos estado Con salarios Mucho más bajos De los que debieron De eso se debe A que nos hayan abocado A hipotecas Que no solo Toda la persona Se pasaba toda la vida Pagándolos Sino que Al borde De dejarlos En herencia A sus hijos Y desde luego Lo que yo no quiero Dejar De citar Es el desperdicio En recursos Que este país Se ha gastado Las familias Se han sacrificado Para llevar A sus hijos A los niveles Educativos Más altos Y ahora Una vez preparados O los echamos fuera O los tenemos Infrautilizados Con la pérdida De riqueza Que eso supone Nos vamos Empobreciendo Y hasta Esta gente Que está sacando Ahora A corto Cortísimo Plazo Unos beneficios Va a ser También perjudicada Pero claro Por medio Si no reaccionamos Vamos a estar De víctimas Todos los ciudadanos En su De mucha mayoría Luego Es importante Que todos a una Que todos a una Hagamos El esfuerzo De salir Esos días Porque es lo que más Corto esfuerzo Nos va a llevar Lo demás Va a ser Una vía Muchísimo más dolorosa Por eso Animamos A que Conozcan Lo que son Las marchas Que ahora Leopoldo va a explicar Algunos detalles más Que conozcan Que participen Y creo que es el camino Más corto A arreglar Este desastre De país Que nos han dejado Bueno Desde las marchas De la dignidad Pensamos que hay Solución a los problemas O sea Queremos dar Un llamamiento En positivo También Porque efectivamente No solo lo decimos Desde las marchas Sino que por ejemplo Gesta Asociación de Inspectores Técnicos de Hacienda Dicen que efectivamente Hay alternativas A las políticas Antisociales Que el sistema Nos está aplicando A todos los ciudadanos Y estas alternativas Son muy sencillas Por ejemplo Existe una economía Sumergida en el país Que estamos en torno Al 25% Del producto interior Es decir En torno a los 250.000 Millones de euros Que están en una economía Sumergida Simplemente llegar Esos datos Al 15% Es decir Que solo fuera el fraudo De la economía sumergida En este sentido 150.000 Millones de euros Significaría Que se recogerían Por parte del Estado 65.000 Millones de euros Que efectivamente Implicarían No a los recortes No a la supresión Del derecho a la dependencia Etcétera Etcétera Eso significa Que hay salida económica Hay salida económica En tanto en cuanto Hay alternativas Para modificar Efectivamente Esta situación Pero evidentemente No les interesa Al sistema Al gobierno Al bipartidismo En este caso No le interesa Cambiar el artículo 135 No le interesa Cambiar las políticas Fiscales Porque sencillamente Favorecen A los Más beneficiados Al grupo A un sector económico De privilegiados Banqueros Etcétera Y mantiene Un sistema fiscal Donde resulta Que fundamentalmente La presión fiscal Está en las rentas Del trabajo Y no en las rentas Del capital Ni en las rentas De la empresa Es decir Nosotros pensamos Que se tiene que perseguir No solo el tema De la economía sumergida Que eso es una fuente De ingresos Que resolvería Parte del problema Sino también Una política fiscal Progresista Una política fiscal Donde paguen más Los que más ganan Una política fiscal Donde efectivamente Los impuestos de sociedades De las empresas Fueran el 35% Como era antes Y no el 30% actual Con las deducciones Que tienen Que al final No llegan ni siquiera Al 12% De pagos de impuestos reales Esa situación Junto con el tema De la evasión de capital Que es otro tema También importante Significa en torno A 90.000 millones de euros Estas evasiones Eso es prácticamente Si se controla Esa situación Lo que se destina Al tema sanitario Al cabo de un año Se resolverían Gran parte De los problemas Pero España Es el paraíso fiscal De los grandes Y de los poderosos económicos ¿Por qué? Porque España Tiene una presión fiscal Del 32% Respecto del PIB Mucho menor Que el resto De los países De la Unión Europea España Está por debajo En esa presión fiscal De que debían pagar más Los que más tienen Debajo de Grecia Y de Portugal Que tienen el 36% Y el 37% Alemania Y otros países Rondan el 48-49% Entonces Somos el país Que más paro tenemos Que menor presión fiscal Hay porque hay un paraíso Para los poderosos Y una situación De injusticias Que no se pueden Y se deben consentir Como estamos viendo Es inasumible Que sectores básicos Para el desarrollo De la economía De un país Como el sector financiero O el sector energético Estén en manos privadas Esto no puede No puede seguir así El crédito Que debe ser El mecanismo fundamental Para lanzar una economía Y crear Los millones De puestos de trabajo Que este país Ha perdido En poco tiempo El crédito Que es un Un instrumento fundamental Para recuperar Los puestos de trabajo No puede estar En manos de delincuentes Estamos viendo Como auténticos delincuentes Están gestionando El sistema financiero De este país Y van por la calle Como si fueran Gente honrada Es una cosa De verdad Que clama al cielo Con el sector energético Pasa algo parecido Las puertas eléctricas Están enrevesando Cada vez más El recibo De las tarifas eléctricas Y del gas Para que la gente No sepa Lo que pagan Y por qué lo pagan Es algo Que no ha sido explicado Suficientemente Y sus directivos Ganando 20 veces más Que los japoneses Exactamente Es algo Que no se ha explicado A la población Y que la población Estamos viendo Pues ante Una pasividad Que es Inaudita No puede ser Que la situación Sea la que estamos padeciendo Si nos lo hubieran contado No nos lo podríamos creer Bueno Desde la marcha de la unidad Queremos hacer un llamamiento A la participación De todos los ciudadanos Para combatir Estas políticas regresivas Queremos hacer un llamamiento De apoyo y solidaridad A las columnas Que están En estos momentos Ya partiendo De las distintas comunidades De España En Valencia En Murcia En Extremadura El día 9 Parten Hoy precisamente Parten hacia Madrid La de Asturias Aragón Ya están en marcha La columna Granate Internacional También está en marcha Y queremos hacer un llamamiento Pues a la participación Al apoyo En estas columnas Y a la solidaridad De todos los ciudadanos También Queríamos indicar Que el día 18 19 Y 20 Fundamentalmente Se van a realizar Movilizaciones En el Cinturón de Madrid Con la llegada De las marchas Y de estas columnas Donde efectivamente En estos pueblos De Alcorcón Leganés Fuenabrada Rivas San Fernando de Henares Villalba Alcovendas En todos ellos Va a haber movilizaciones Y pedimos un llamamiento Al apoyo A estas movilizaciones Para que sean Masivas Unitarias Pacíficas Incluyentes Donde todos los ciudadanos Puedan participar Y por último Queríamos decir Que el día 22 La entrada en Madrid De estas columnas Se van a realizar Fundamentalmente Por la mañana A partir de las 12 Por las vías principales Que van a ser General Ricardos Bravo Murillo Princesa Gran Vía Avenida de la Orbufera En Vallecas Avenida Ciudad de Barcelona En fin Todas las columnas Que van a entrar Por estas vías Que he citado anteriormente Digamos que Van a transcurrir A lo largo de la mañana Y pedimos también El apoyo Y la solidaridad Y la participación Masiva de los barrios En estas columnas Por último A las 5 de la tarde Va a haber una manifestación Unitaria Y masiva Que parte de Atocha A Colón Hacemos un llamamiento A la participación En esta manifestación Para Sencillamente Exigir Que sufran La troika Y los gobiernos Que aplican Estras políticas Todos en la calle Todos con las marchas Y los gobiernos En esta manifestación 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 Gracias.